¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Trabaja desde casa. Somos un canal que está asociado con Derrota a la Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es Derrota a la Crisis. Y un poquito más para adelante os explicaré por qué. Es la mejor página. En el vídeo de hoy vamos a ver otra página de ganar dinero de forma gratuita. Este dinero que vayamos consiguiendo en esta página lo vamos a cobrar a través de Paypal y País. Para que lo sepáis. Entonces la página tiene un nivel de referido y vamos a ganar el 120% que no es nada, fíjate, de lo que consigan nuestros referidos. Así que está muy bien trabajar nosotros en esta página. Invitar a nuestros amigos. Como digo, nuestros amigos, digo a ponerlo en Facebook, en Twitter, en Google+, hacer un vídeo como estoy haciendo, etcétera, etcétera. Hay millones de cosas para hacer referido y también poniéndolo en foros. Para lo que les hapo. Porque vamos a ganar 120%, como he dicho antes, de lo que ellos hagan. La página es válida para todo el mundo. La página de la que os hablo es inocurren. Aquí tenéis un post, como estoy viendo en estos momentos. Mirad, el post, ahora os enseñaré un poquito. El post, os voy a enseñar. Súper completo, que si lo leéis no vayáis a tener ninguna duda. Entre el post, los comentarios que me hagáis debajo del vídeo, también el vídeo que yo estoy haciendo, etcétera, etcétera, no tendréis ninguna duda sobre esta página. Deciros que es una página que lleva desde el 2011, como podéis ver aquí, trabajando con nosotros. Aquí os doy una explicación, porque se puede ganar dinero viendo anuncios, haciendo tareas, haciendo ofertas, escuchando la radio. Tiene bastante forma de ganar dinero. Y ahora nos meteremos dentro y os enseñaré un poquito el funcionamiento de esta página. Uno para abajo. El funcionamiento. Mirad, aquí se lo podéis leer. La página, como os he ido explicando un poco, lo podéis leer. La valoración que le hemos dado a esta página en las características son cinco estrellas, porque es una página que paga muy bien y sigue pagando siempre. Lleva desde el 2011 y estamos en el 2016. Lleva cinco años ya la página pagando. El idioma es el inglés, pero en español si utilizamos un negador como el Google Chrome, que es el que yo utilizo. Países de Estado, como yo he dicho antes, todo el mundo. Nivel de referido, como he dicho antes, un solo nivel de referido en el que ganamos 120% de lo que genere. Los referidos son ilimitados. Método de pago, también lo he dicho antes, Paypal y Paisa. Condiciones para solicitar el pago. Esto es muy importante, cinco dólares. Y los cinco dólares, digamos que la página nos dan puntos. Y con diez mil puntos ya estamos cobrando, que son cinco dólares. Para que lo sepáis, aquí comprobante de pagos, porque por si les queréis echar un vistazo, a los comprobantes de pagos, la membresía no existe en membresía. O sea, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque todos vamos a hacer iguales en esta página. No hay, por ejemplo, el que tenga más dinero no tiene por qué ganar más. Como en otras páginas que compran membresía y entonces van subiendo. En esta no. En esta no hay. Otros. No hace falta ver los anuncios. Podemos ir viendo ADC en otras páginas. Esto también lo explicaré más para adelante. Aquí está el funcionamiento, que también le podéis echar un vistazo. Y aquí, más abajo, y aquí, como voy a decir, para registrar, para registrarte en la web, aquí en derrotada crisis te dejamos unos banners o unos botones por la web. Como podéis ver aquí los banners y los botones. Por si el banner no funcionara, pinchar el botón que funciona así. Te recomiendo que siempre te registres en la página a través de derrotada crisis. Para registrarte a través de las personas que te trabajan a derrotada crisis. Es muy importante esto. Entonces, pinchamos aquí. Cualquiera de las dos cosas. Sitio. Entonces, es muy importante. Y ahora os lo voy a explicar un poquito. Entonces, para registrar lo que tenéis que hacer, pinchar aquí, donde está este botón parpadeando. Pinchamos, registres. Aquí ponemos el nombre de usuario. Aquí una contraseña. Confirmamos la contraseña. Un email que siempre sea Gmail. Es muy importante. Confirmamos Gmail. El correo, digamos. Pinchamos aquí y le damos a Submit. Nos llegará un enlace al correo. Pinchamos el enlace y lo validamos. Volveremos aquí y le damos aquí a Login. Una vez que estemos aquí, metemos aquí, digamos, el usuario que hayamos puesto nosotros al registrarnos. Y aquí la contraseña. Es muy importante. Aquí, si quiere que nos recuerde, es aquí Login. Vamos a entrar. Y aquí ya estamos dentro, ¿vale? Entonces, muy importante. Vamos a empezar de arriba a abajo. Enseñándonos todo para funcionar perfectamente en esta página. Primero nos vamos a ir al panel de los miembros. A Member Panel. Vamos a darle. Vamos a entrar. Y aquí simplemente estamos en el nombre de usuario y nos pone aquí. Aquí, ¿qué significa esto? Esto es que si en esta página hacemos las tareas o hacemos las encuestas o hacemos lo que sea para ganar dinero y fallamos tres veces, la página nos bloqueará. Entonces, es muy importante que hagamos las cosas 100% sabiendo lo que estamos haciendo. Es muy importante. Para que no nos bloqueen. De todas formas, viendo este vídeo y el post, etcétera, etcétera, no vaya a tener ninguna duda y no vaya a fallar. Entonces, es muy importante. Aquí está un gráfico. De cómo vamos ganando. Como veis, mi gráfico es ascendente. Como estáis viendo. Y es muy importante. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto está quedando bien claro. Ahora nos vamos a ir aquí al panel de los miembros. Para obtener puntos en esta página. Estar en. Y aquí hay distintas formas de ganar dinero. Yo la que más uso es View, Standard y Explore. Sobre todo Explore, que es la que más crédito nos dan. Pero ahora os lo iré explicando poco a poco. Entonces, en View, aquí, le podemos dar al botón derecho. Y podemos darle a traducir a español, para que lo entendáis. ¿Vale? Entonces, si le vamos a dar aquí. Lee el título y la descripción. Visita el sitio haciendo clic. Ver el continuo de la página y permanece en el sitio durante al menos 20 segundos. Entonces, vamos a darle aquí. Simplemente. Vamos a dejar que cargue. Vamos a darle aquí. Y esto. Simplemente 20 segundos. No tenemos por qué estar en la página. Podemos hacer otras cosas. Más o menos vamos a ir calculando. Como veis, ha desaparecido. Pero bueno. Vamos a ir haciendo otras cositas. Más o menos a ver cuando pasen los 20 segundos. Le daremos. Vamos a cerrar esto. Entonces, yo creo que está quedando bastante claro. Ahora os enseñaré la página entera, para que no tengáis ninguna duda. Entonces, podéis contarlo. Esta página, lo malo entre comillas que tiene, que no tiene contador. Tenéis que ustedes más o menos saberlo. Siempre hacer un poquito más, por si os quedáis cortos. Y eso. Yo creo que los 20 segundos han pasado ya. Creo yo. Vamos a darle aquí. Cerramos. Y aquí, 2561. Vamos a darle a actualizar. 2564. Habéis visto que se ha sumado. ¿Vale? Entonces, el siguiente. ¿Cuál es? Vamos a darle otra vez a traducir español. Y aquí, lee el título y la descripción. Y permite el sitio web para cargar por completo. O sea, este no tenemos por qué hacer nada. Simplemente ni esperar. Simplemente le pinchamos. Vamos a dejar que cargue. Le damos aquí. Y esto vamos a dejar que cargue completamente. Vamos a dejar que cargue completamente. Una vez que ya haya cargado completamente la página. Lo cerramos. Vamos a darle a actualizar. 2564. Y 2585. Habéis visto como se ha sumado. ¿Vale? Ya sabéis ustedes hacer view. De aquí nos dan normalmente 3 a 6. Y de aquí 1 a 3. Normalmente casi siempre es aquí 3 y aquí 1. Para que lo sepáis. Ahora vamos a estándar. A ver si tenemos. Sí. Aquí tenemos de 15 a 30. Y de aquí de 5 a 10. Normalmente aquí son 15. Y aquí 5. Para que lo sepáis también. Vamos a darle al botón derecho. Vamos a darle. Y aquí lee el título. Permanecer en la página durante al menos 10 segundos. Y hacer un clic en un anuncio que le interesa. Para que lo sepáis. Un anuncio. Entonces vamos a darle aquí. Tenemos que estar por lo menos 10 segundos. Y un anuncio. Vamos a darle. Para que lo sepáis también. Funcionar. Perfectamente. Vamos a darle aquí. Vamos a dejar que cargue la página. Está cargando. Y tenemos que estar unos 10 segundos. Podéis contar. Podéis hacer otras cosas. Otras páginas que estoy haciendo. Etcétera. Etcétera. Para que lo sepáis. Entonces. Podéis echarle un vistazo. Y después le podéis dar a un anuncio. Que es que era ahí. Vamos a dejar que cargue. Que pasen los segundos. A ver cuando pasa. Vamos a dejar. Vamos a dejar que pase. Yo creo que ya ha pasado. Todos los segundos. Vamos a darle al anuncio. Vamos a dejar. A ver si carga del todo. La página. Y ahora lo cerramos. Tenemos. Tenemos 2.565. Le actualizamos. Y 2.650. Como estáis viendo aquí. ¿Vale? Entonces vamos a darle a otra vez estándar. Y ahora. Vamos a hacer de 5. Este. Es lo mismo con 10 segundos. Pero una página que nos interese. Le damos aquí. Vamos a darle. Vamos a darle. Hace otras páginas. Como ustedes queráis. Que es muy importante. Para que lo sepáis. Aquí están los datos de la empresa. Por si los queréis ver. Echarle un vistazo. Y verlo. ¿Vale? Sin ningún problema. Vamos a permitir. Yo creo que ya ha pasado. Los 10 segundos. Vamos a darle a un anuncio. Que no. A un. Una página que nos interese. Vamos a dejar que cargue. Vamos a dejar que cargue. Y ya una vez que cargue. Cerramos. Aquí. Vamos a darle. 2.600. Vamos a actualizar. Y 2.605. Como estáis viendo. Ya habéis aprendido. Ya os he enseñado. View y estándar. Ahora os voy a enseñar. Explore. Explore. Es donde más dinero nos da. Entonces. Explore. Aquí pone la instrucción. Pues yo os lo voy a enseñar muy bien. Entonces. Pinchamos aquí. Vamos a pinchar. Otra vez. Aquí. Vamos a dejar un poco. Unos 10 segundos. Que pase. Para que no haces lo del tirón. Vamos a. Extendido. Vamos a cerrar esto. Puede que cargue. Vamos a esperar un poquito. Aquí. Como vais a poder ver. Os aparecen tres apartados. Y si no os apareciera. Actualizáis la página. O bien. Le pincháis. En otro. Recuerzo de esta. En estándar. En view. Lo que queráis. Y después volvéis. Y seguro que aparece. Si sigue sin aparecer. Por lo actualizáis. Entonces. Simplemente. Pinchamos aquí. Copiamos este enlace. Y lo ponemos en el primero. El segundo. Sería el enlace. De una página. Pinchamos. Por ejemplo. Este. Vamos a dejar que cargue un poco. Que pase unos segundos. Y volvemos a copiar este enlace. Y el tercero. Os diré yo que es lo que tenéis que hacer. El tercero. Entonces vamos a permitir que cargue. La página un poco. Que pase los segundos. Y ahora. Pinchamos. Copiamos. Y lo pegamos aquí. Y este. Es. Un banner. El tercero. Sería un banner. Para que la página salga. Sería un banner. ¿Vale? Entonces. Vamos a dejar que pase unos segundos. También. Vamos a dejar que cargue. Vamos a permitir. Y vamos a copiar. Este. Lo copiamos. Lo pegamos aquí. Y una vez que tengamos los tres pegados. O sea. Este es una página. Este es otra página. Y este sería un banner. Como pone aquí. Una URL de externa. Un banner. Le pinchamos aquí. Vamos a permitir que esto. A ver. No sé que ha pasado. Bueno. No sé lo que ha pasado. Pero es así. ¿Vale? Para que lo sepáis. Cómo funciona la página. De todas formas. Si dentro de un rato. Apareciera otra vez. Pues lo volvería a hacer. A ver lo que ha pasado. Porque hay veces que al momento. Falla un poco la página. Ha fallado eso. Porque al momento. Es mucho algo. Un poquito mal. O cualquier historia. A ver. Que nos dice aquí. Traducido español. Error. Su primero y segundo. De aterrizar. De urd interna. Deben ser de dos páginas. Que visitan el mismo sitio web. Entonces. Lo que pasa. Que me habré salido de la página. Y entonces. Pero ahora. Dentro de un rato. A ver. Vamos a actualizar. A ver si apareciera otra vez. Ese. Es uno de los errores. Que no deberíais cometer. Bueno. Aquí. También. Es otro de los apartados. Para ganar dinero. Que yo no utilizo. Nunca. Pero podéis leer esto. Y utilizarlo. Estos son. Cosas especiales. Para también ganar dinero. Por ejemplo. Aquí nos dan 200 créditos. Podéis echarle un vistazo. Y leerlo profundamente. Para que no tengáis ninguna duda. Estos son. Para email. También podéis leerlo. Estos son para encuestas. Que esto si os aconsejo. Que lo hagáis. Si lo termináis. Ir a este. 1090 créditos. Siempre hacer las encuestas. Nunca hacer. Cuando os pidan dinero. Cuando os pidan. Introducir el móvil. Nunca. Siempre. Hacerlo gratuitamente. Este. 100 créditos. 150 etc. Y este es para escuchar la radio. Ahí también podemos ganar dinero. Escuchando la radio. Que es muy importante. Para que lo sepáis. ¿Vale? También podéis. A ver si ha aparecido. No ven. No aparece todavía. Bueno. Dentro de un rato. Me imagino que aparecerá algo. Vamos a cerrar esto. Vamos a actualizarlo. A ver si así apareciera. Aparece. No. Claro. Tendré que esperar un poco. Para que me apareciera. Pero bueno. Aquí. El forum. Por si queréis. Echarle un vistazo. Hablar con la gente. Eventos. Pagos. La gente que va subiendo pagos. Podría echarle un vistazo. Y también hablar con la gente. Esto es. Digamos. Los referidos. Que tenéis. Vale. Vale. Ah no. Perdone. Perdone. Que me he adelantado. Esto es para cobrar. Para cobrar en la página. Como veis aquí. Aquí como he comentado antes. Este. Es para Paypal. Son 10.000 créditos. Que son 5. Dólares. Como veis aquí. Yo ya llevo el 26%. Yo os aconsejo que lo hagáis en Paypal. Si por ejemplo. Ahora os voy a enseñar. Que por ejemplo. Si ustedes os habéis registrado. En la cuenta. Aquí. Con otro correo. Que no sea de Paypal. Pues podéis. Ahora os voy a enseñar. Como solicitarlo. Aquí como veis. También. En Paypal. Otra 20.000. También crédito. Y paisa. Son 11.500. Para que lo estéis viendo. Ahora os voy a enseñar. Os vais a mi cuenta. Aquí. Si os habéis registrado. Con otra cuenta. Que no sea de Paypal. Ponéis aquí. La contraseña. La contraseña. Aquí ponéis. Un nuevo. El nuevo pase. Aquí ponéis. La contraseña. Aquí la nueva contraseña. Confirmamos la nueva contraseña. No. Este sería. Por si queremos cambiar. De contraseña. De contraseña. Pero sería aquí. Que me. Aquí sería. Ponemos la contraseña. Aquí ponemos. Nuevo email. Que queremos cobrar. Aquí ponemos nuevo email. Y aquí le damos submit. Y ya nos pondrían. El mismo correo. Para que lo sepáis. Para que nos llegue el dinero. A nuestra cuenta de Paypal. Para que no tengamos ninguna duda. Aquí son los referidos. Como veis. Los referidos. Como os comenté antes. Son ilimitados. Y aquí son 120%. Que ganamos por nuestros referidos. Para que no tengáis ninguna duda. Aquí está el link de referidos. Y os voy a enseñar a ponerlo en Derrotar a Crest y afiliados. Esto simplemente. Cogemos. Lo copiamos. Nos vamos. Aquí al post. Nos vamos a nuestra cuenta de afiliados. Esto tengo un vídeo en Derrotar a Crest. En mi YouTube. Explicándolo. Y también aquí en vídeos ayuda. También lo explica perfectamente. Cómo utilizar la cuenta. En la página. Pero si queréis. Podéis mirarlo en mi cuenta de YouTube. Que los vídeos principales. Donde lo tengo. Aquí nos haría área de miembros. Aquí. En mis links personales. Aquí. Como es para ver anuncios. Ver anuncios. Nos vamos por abajo. Y no ocurren. Lo pegamos aquí. Lo pegamos. Nos vamos abajo. Y le damos a actualizar. Para que lo sepáis. Aquí. Ya lo he explicado en otros vídeos. Pero lo explicaré. Este es el link para promocionar Derrotar a Crest y afiliados. En YouTube. En Facebook. Twitter. Google más. Hace un vídeo. Como me estoy haciendo. Y si alguien se registra en Derrotar a Crest y afiliados. Y si se registra en alguna de las páginas. Sería referidos vuestros. Y este. Y este. Sería. Para copiarlo. Ponerlo detrás de cualquier post. Que queráis promocionar. Copiáis. El link entero. Lo pegáis en donde queráis. Y promocionáis ese post. Y si alguien se registra a través de ustedes. Pues sería referido vuestro. Aquí están los banners. Aquí está. En HTML. Por si queréis. Ponerlo en algún. En blog. Página web. Etcétera. Etcétera. Y aquí los GIF. Que alguna de las páginas. Cuando. Nos anunciamos. Nos piden GIF. Para hacer algún banner. Aquí también lo tenéis. Para que lo sepáis. Vale. Entonces. Esto es muy importante. Que lo sepáis. Aquí están los banners. En HTML. Un banner. Por si queréis promocionarlo también. Para que lo sepáis. Mira. Yo por el momento. Lo tengo referido. Porque estoy empezando. Llevo tiempo. En esta página. Pero ahora mismo. Con el más cañal. Le estoy dando. Entonces ya empezaré. Con el sin referido. Aquí está. La pregunta. Más frecuente. Por si queréis. Y aquí. Por si queréis. Mandarle. A soporte. Algún. Algo. Para que lo mandéis. Segundito. Que voy a. Vale. Yo creo que. Bueno. Vale. Aquí. Lo que he dicho. Aquí. Para mandar. Al ticket. Aquí está. Por si queréis. Hacer. Le pinchamos. Y esto es. Digamos. Una extensión. Que podemos descargar. ¿Dónde lo podemos descargar? Ahora os lo voy a enseñar. Y aquí. Para cerrar la cuenta. Aquí. En stand. En. En explore. A ver si. No para abajo. Un puntito. A ver. Mira. Aquí. No ocurren. Toolbar. Le damos. Voy a darle. Aquí nos aparecerá. Esto. Aquí lo podemos dar. Aquí. Le damos. A click down. Chrome. Extensión. O el Firefox. El que utilicéis. Le damos aquí. Aquí. Añadir extensión. Y como veis. Aquí no tengo nada. Fearte ahora. Como me ha aparecido. Para que lo sepáis también. Que se puede hacer. Yo creo que os he dado un repaso. A la página entera. De cuanto llevamos. Llevamos unos 23 minutos. Vale. Pero os quería explicaros. La página completa. Para que no tuvierais ninguna duda. Sobre esta página. Y espero que os haya quedado muy claro. De esta forma. Como digo en todos mis vídeos. Si no estáis suscrito a mi canal. Se podéis suscribir. Para saber cuando subo los vídeos. Y le podéis darse dedito que está para arriba. Que no os cueste nada. Me ha sido un fútbol un montón de grande. Bueno. Ahora sí. Me voy despidiendo de todos ustedes. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós.